La obesidad ya aparece en diferentes estudios como la principal comorbilidad asociada a la muerte por COVID-19. El impacto que tiene la pandemia por coronavirus sobre la epidemia de obesidad que ya existía en nuestro país ha sido clave para definir la mortalidad. México ya se encuentra en la lista de los países con mayor número de muertes a causa de COVID-19. De acuerdo al Research Center of Coronavirus de la Universidad de Johns Hopkins, nuestro país es el décimo tercero con la tasa de mortalidad más alta en el mundo, con 41,44 por cada 100.000 habitantes, y el séptimo tomando en cuenta la tasa de letalidad. También somos el primer país con mayor porcentaje de diabetes mellitus. Por otra parte, de acuerdo a estudios de la OPS y de la OMS, marcan claramente que las epidemias previas de obesidad y diabetes en países como Estados Unidos y México se relacionan con el alto consumo de productos con altos valores de azúcares, grasas, harinas, sales y calorías. Sumado a esto, 40.000 muertes al año en México son asociadas con el consumo de refrescos según estudios. Veracruz, de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición 2018, está como la tercera entidad con mayor número de personas de 20 años o más. Con un registro del 23.6% padece hipertensión. El 11.9% padece de diabetes. Y de acuerdo al porcentaje de obesidad entre niños de 12 a 19 años, la entidad se encuentra en el primer peldaño con 22.9%, lo cual pone al Estado en un lugar de mayor riesgo ante la situación por el coronavirus. Por ello, se aprobó el nuevo etiquetado para los productos que entrarán en función a partir de octubre, y de acuerdo al representante de la UNICEF en México, este ha sido un gran paso para frenar la epidemia de obesidad. La forma anunciada contempla el esclarecimiento de los altos contenidos de calorías, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de la población. Sumado a esto, Oaxaca ya es el primer Estado que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. El Congreso logró reformar la ley para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El coronavirus vislumbró una crisis de alimentación que se veía perpetuando desde hace años, pegando duro aún más en tiempos de pandemia. Pero aún es tiempo para frenarla y aprender buenos hábitos alimenticios.